Los caramelos de tu infancia. Esas pequeñas golosinas que disfrutabas a todo momento. Con tan solo poco dinero podrías adquirir muchas de estas golosinas. Pero como fue pasando el tiempo algunas de ellas salieron del mercado sorpresivamente y otras aún siguen circulando. Hoy te presentaré dulces de tu infancia que alguna vez llegaste a consumir. Comencemos. Lucas Acidito. Era un pequeño botecito que contenía chilito en polvo, teniendo algunas presentaciones como Lucas Super que picaba más, y una presentación de sal y limón. Chetos Hamburguesa. Era una botana que simulaba ser una hamburguesa, solo con la diferencia que el pan y la carne estaba hecha de chetos. Algunas personas anhelan su regreso por su sabor delicioso y muy real. Rodillitos. Era un caramelo que simulaba ser una brocha, con un caramelo macizo en el centro que podías chupar con tu boca. Cajitas Sonrix. Esta era una pequeña caja con un surtido de dulces y un juguete de regalo, que promocionó en muchas ocasiones con diferentes personajes de caricaturas. Chicles Pal. Eran unos pequeños chicles que se caracterizaban por hacer bombas girantes, y con su sabor original a cereza. Panitos de Wonder. Eran unos palitos de galleta que podías embarrarlo con su chocolate que incluía. Normalmente pasaba que te acababan los palitos y te quedabas chupando el chocolate que sobraba. Minilots. Eran unas galletas que sacó al mercado marinela, que se caracterizaba por su sabor a chocolate y el centro relleno de cremita. Voila. Eran unos pequeños panecillos rellenos de vainilla, chocolate y cajeta. Eran las favoritas de muchas personas por su original sabor. Sapito. Era un pequeño chocolate con un sabor inigualable, sacando algunas variantes de este producto. Guudú. Era un pequeño palito de caramelo macizo, que podías masticarlo poco a poco hasta que se deshiciera en tu boca. Bieneta. Era un helado de forma rectangular con sabor a cappuccino y chocolate con crema alrededor. Lamentablemente es difícil encontrarlo hoy en día. Paleta payaso. Era un malvavisco relleno de chocolate y gomitas que simulaban ser los ojos y la boca, teniendo un éxito rotundo. Siendo un clásico en las fiestas infantiles. Power punch. Eran unos pequeños jugos embotellados, que tenían varios sabores muy deliciosos y refrescantes, teniendo algunos personajes ilustrados en su envoltura. Tonas de chocolate de bingo. Eran unas pequeñas tonas con sabor a chocolate intenso. Algunas personas dicen que su sabor era muy empalagoso y no sabían tan buenas. Coca cola cherry. Este era un refresco con su sabor original a la Coca Cola, solo con la diferencia de tener un toque de sabor a cereza. En lo personal es mi favorita. Doritos Rock'n Cream. O como se conocieron en México, Doritos Sabor Mango. Este era un sabor único de doritos, que tuvo gran popularidad en el mercado, desapareciendo de la noche a la mañana. Pocky. Eran unos pequeños juguitos con sabores muy deliciosos, teniendo como peculiaridad la forma de su envase. Mamilitas. Era un envase en forma de liberón, que contenía unos pequeños chicles dentro del envase. Todo un clásico. Ring Pop. Era un caramelo macizo con forma de anillo que se colocaba en unos de tus dedos. Era de ley que tus manos quedarán pegostiosas. Lalita congelada. Era un juguito embolsado de distintos sabores. Cuando este está congelado su sabor es más peculiar. Coca Cola vainilla. Este es un refresco de la familia Coca Cola, que se caracteriza por tener un sabor demasiado dulce por el saborizante a vainilla. Doritos 3D. Este era una fritura de sabritas que tenía como peculiaridad que los triangulitos estaban inflados y tenían un sabor a queso. Jicaletas. Este es una paleta hecha de jicama envuelto de muchos polvitos de colores con sabor a picante. Frutástica. De Jumex. Este es una bebida de base de jugo de frutas con sabores muy peculiares, teniendo como características la dureza de sus latas. Burgusola. Este es un polvito que al estar al contacto con tu lengua sientes la efervescencia del polvito. Se creía que al mezclarlo con refresco de cola este provocaría daños en tu cuerpo, y solo resultó ser una leyenda urbana. Pepsi Afool. Este era un refresco con el sabor tradicional de la Pepsi, solo con la diferencia que este tenía un líquido de color azul. Coca-Cola esférica. Este es un refresco normal, pero lo que tiene de diferente a las demás, es que su envase es de forma esférica. Doritos Toro. Fueron una edición limitada de doritos con un sabor habanero extremadamente picante y con un sabor delicioso. Muchas personas anhelamos su regreso. Doritos Infierno. Este eran unos doritos con sabor a queso picante. Solo estuvieron por una corta temporada. Takis Azules. Fueron una edición limitada de Barcel, teniendo un sabor a los Takis originales solo con un toque de chilito color azul. Paleta Takis. Barcel y Dulces Vero se fusionaron para crear este producto. Este contenía una paleta en forma de Takis y chile en polvito. Palelocas. Es una paleta que viene con dos dulces macizos en sus costados con cáritas, figuras y sabores distintos. Paletas Pinta Azul. Es una paleta en forma de brocha con un sabor a mora azul. Lo que caracteriza a esta paleta es que tu boca se pintaba de color azul, por eso el nombre. Mazapán de la Rosa. Es un caramelo hecho a base de cacahuate con una forma circular. Esta era de ley que estuviera en los dulceros de cualquier fiesta. Gelatinetas. Este producto fue lanzado al mercado por varias marcas. Lo que caracteriza a este producto son los sabores frutales y con un sabor muy delicioso. Pórtico. Es un polvito con sabor a chile y limón. Este mezclado con una fruta le daba un sabor excelente. Tix Tix. Este producto contenía dos polvitos de colores y sabores, con un palito de igual forma de sabor, teniendo como propósito que el palito sirviera como cuchara para extraer los polvitos. Paletón. Es un malvavisco cubierto de chocolate, parecido a la paleta payaso. Teniendo un sabor muy bueno. Lucas Muecas. Este es un botecito de chile en polvo, con una paleta en el centro. El propósito era que con ayuda de la paleta, esta quedara cubierta con el chilito que contenía. Bueno amigos, hasta aquí termina el vídeo. Espero y le haya gustado y les haya recordado algunos productos de nuestra infancia. Dale manita arriba y suscríbete para ver más contenido como este. Nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Adiós cuídense. Adiós cuídense.